¡Hey! ¿Qué onda, mis locos y locas? ¿Qué rollo cómo andan? Espero que andemos al 100. Estamos aquí en Science Row. Vamos a ver qué pego con este juego que está demasiado loco. Ando en modo cabezón aquí. Y acá vamos a asaltar un pinche banco. ¡Hola, puto! ¡Órale! 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 ¡Qué te cargó la ley! Ah, no. Nosotros no somos la ley, ¿verdad? Somos anti-lay. Entramos a robar aquí, güey, y todos resultan que traen armas, loca. ¡Eh! ¡Eh, chiquita! ¡Hombre! ¡Qué culazo tienes, eh! ¡Buenísimo! ¡Vamos a volar esta shit! ¿Qué tengo que hacer con este, güey? ¡Sí, un autógrafo! ¡Había pego un autógrafo y le doy un vergasote! Eh, planta explosivo. Ok, vamos a planta. ¡Ah! Es que era con la E. Perdón. ¡Tremendo! ¿Ahora qué? ¡A la madre! ¡El FMI! ¡No, ¿cómo ves? ¡No, ¿cómo? ¡Eh, eh! ¿Voy a meter putazos, güey? ¡Anda, perro! ¡A ver, te acuerdas buenísimas, loca! ¡Toma! ¡Eso! ¡Eso, mero! ¡Ya aquí, ya han activado, güey! ¡Toma! ¡A mí, mira! ¡Toma! ¡Ah! 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 ¡Este juego es buenísimo, loco! ¡Ahí hay algo de knockout! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, mami! ¿Qué es esto? ¡Toma, bitch! A ver quién tiene mejor escudo, perro. ¡Ay, guay, perro! ¡Guanta, guanta, 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 guanta! Era curar, era curar, era curar, era curar. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ey, ey, ey! ¡What to! ¡Vámonos! ¡Que nos la llevamos! ¡Y nos siguen todavía! ¡Eso! ¡Me la va a pelar! ¡Ah, madre! ¡Que se recarga esto! ¡Uy! ¡Es la pesada más rápido que he visto que recarguen, eh! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, se murió! Toma Eso Corre cabezón Eso todo Eso chiquita A la mierda Nos agarró la ley wey A ver Vamos a personalizar El 24 porque Uff El 24 Chela chela Pa' adentro Sex people Le puedo editar el paquete wey Nada que ser humilde Que ser humilde wey A ver Raza Quiero ser un pitbull Y esta madre loco Ese es los cuatro fantásticos no Bueno wey yo Vale madres Ese es lo que te pasa De verga Me voy a llamar este Cómo no Cálmate Vámonos 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 Que dice Mate el guardia Toma la Toma Toma Está bien sagrieto esta madre loco Eso Toma pa' allá Que se lo aviento Que se lo aviento Que se lo aviento Toma Espérate que me voy a estar matando Wey Espérate que me voy a estar matando Nos caemos del avión ahora Yancho quiero contexto Yo también la verdad Quiero un contexto No sé que está pasando Sinceramente Pero bueno Nos aventamos del avión Y ahora le estamos disparando a todo el mundo Espacio Barra espaciora Flea up down ¿Qué es esto? Ah fierro Eh wey Este juego está buenísimo loco Puedo bajar más Uy Papi ¿Puedo estrellar con estas madres? Ah no Pues si me puedo estrellar Aquí está mi morrita wey Eso chiquita No hombre ¿Qué es? Yo soy el James Bond Papi Lo único que tenía que van a entrar por la ventana wey Están bien locos estos cabrones Que estoy piquísimo loco Sainte Rose es la polla wey No ¿Por qué la vente wey? ¿Ya ves pendejo? Eso Ay muñeca No tenemos dinero Eso mero Vamos a agarrar dinero ¿Cómo no? Vamos a reinar Y al parecer Ya estamos en el mundo abierto Ahora si mis locos Los pongo un poquito En contexto Ah bueno Que es un tipo de antefauto Que te están llamando Cada pinche segundo Bueno mis locos Este es Pero te voy a terminar de hablar Para que me dejen decir algo A ver Este juego no está en español Según yo Si se puede poner en español Pues ponle en español Le puedo hacerle recado a este wey No hombre este juego es la polla wey Desde el nivel Desde que sales Ya te pone a agarrarte a vergasos wey Este es un mundo abierto Tipo GTA Pero es como una parodia De muchos juegos O sea Es exagerado este juego El momento de parodias Es muy divertido Está muy loco Todo está muy roto Y somos la verga prácticamente Somos un tipo Hancock aquí wey Bueno bueno Ya aproveché la oferta Que lo dieron gratis En Epic Games Ya ves y en Steam Lo dieron gratis Y pues tengo la posibilidad De probarlo Tremendo trocón eh Y... Ok Vamos por allá What the fuck Yo quiero socorro Espérate Vámonos Esta Esta si son formas De sacar a la gente del carro Solo que no tiene efecto El carro Que chingados Hay algo como marcado aquí Que es esto Creo que hay enemigo Si hay enemigo Ay wey Espérate Eh ok Matamos a los guardias Perfecto Esto si me gusta loco Tú te vas a ir directamente Para allá chiquita Toma Me encanta Cuando los avienta wey Masticando sin balas Toma Perfecto Era el último A la verga Toma papi Llegó la caballería Eso está Eso está Toma Ahora tenemos misiles A la madre wey Tenemos misilacos Toma Ay que es esto Ah como que es un misil Telerigido Ay papi Tú que andas haciendo aquí Toma Bitch Vámonos Bitches Ay wey no puedes correr Más rápido cabrón Esto se va a poner bueno Esto se va a poner bueno Esto se va a tener su punto débil Ah que está liado wey La bomba está asegurada chiquitas Muy bien hecha en alguna Y al parecer Hicimos nuestra misión bien Y nos dieron dinero Perfecto Vamos por unas chelas A ver Que tengo en el garage Uy Perro Oh Bitch Estoy rotísimo Estoy roto Ese era un poli Era un poli Espero que no hayan visto mis placas wey Para que no me identifiquen Me puedo bajar del carro Y volver a subir Ah Mejor me subo Si lo choco Que pasa A ver Lo exploto cuando me choque A ver Que pego que pego Wey este es el mejor juego del mundo loco Ah que ya he mandado helicópteros y todo Toma Me vale madre tus helicópteros Déjame en paz por favor Nada más era para que le de el tanque No se altere poli No se altere Tengo la licencia Si quiere páreme Pero bueno traigo licencia Chinguena su madre pues los dos Yo creo que por aquí si me puedo ir no A ver Nah 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 Estoy buenísimo Ando algo tranquilo Solo quiero ir a hacer mi misión Por favor No se porque tanto escándalo conmigo Llegué a mi destino Ahora si Que sigue Oye te aviso que venía siguiendo media Media Medio país Venía atrás de mi No hay ningún problema verdad Si se arma hace el smargi Casi me lo destruyen Muera pendejo Deja mi tanker Mira wey Jue la verga eh Esto te voy a enseñar modales Tómala Deja mi tanque ahí Espero no se lo roben Le puse seguro yo creo Mi marca como que es un enemigo A ver Ah que anda muy vale verga Con un arma así de fuera nomás Si Toma Hey yo quiero eso Espérate Toma De nada Vámonos Uy Ese carro también perro mejor Pasa algo si me choco directamente con un wey A ver Que pasa Puedo nadar Ah no hombre Que tengo parcaídas y todo A la verga Puedo nadar Eh Dice que Que es esto Como Me regreso y todo Pero perdida si puedo nadar Este es un poli Vámonos Verga Tu que Órale La verga Te hace falta un baño Ah no se mueren Como en GTA